Hola amigos, quiero empezar diciendo que no pude hacer el directo esta noche, que hasta me siento mal porque me encanta hacer estos directos, pero que mi wifi ha estado bajando, subiendo, bajando, subiendo, y como es domingo no pude llamar mantenimiento, tal vez mañana ya puedan venir y arreglar a ver que es lo que está bloqueando el wifi en mi casa o causándole problemas. Ok, directo al grano con esto, Brenda Bedoya ha acusado al The Brian Show prácticamente de estafarla, de robarle dinero, ella tiene un video, se lo voy a dejar en la descripción, pero en este video lo que hace ella es que explica que cuando ella empezó a hacer videos, The Brian Show le manejaba el canal a ella. Ok, esto me hace parecer un poquito como lo que pasó con Wherever cuando yo hice esa denuncia hace mucho tiempo, o el año pasado creo que fue. El asunto es que The Brian Show le manejaba el canal, le ponía la cámara enfrente y le producía los videos, decía ella, pero prácticamente no hay ni producción ahí, solo la cámara enfrente de ella y ella trolleando, y ella dice que esas trolleadas, la manera que ella hablaba era una idea de The Brian Show, ok, como niña troll o niña rata o lo que sea. O sea, yo, y sabe que esto no me asusta, porque cuando yo miraba los videos, yo decía, hombre, como que no le cabe a ella hacer eso, es que no salía naturalmente como otros, pero bueno, ese sea otro tema. El asunto es que cuando venían los cobros, entonces digamos que o los pagos le daba mil ochocientos, le dio mil ochocientos pesos a Brenda y él como que quiso dar una excusa que era, bueno, el network quita tanto y que no sé qué. Pero cuando ella vio el recibo, no hay network, venía directamente de Google, digamos de AdSense y no eran mil ochocientos pesos, eran mil ochocientos dólares, dólares. Y ella muestra el recibo en el video. Mil ochocientos pesos, mil ochocientos dólares es una gran diferencia. Entonces prácticamente Brenda, aunque dice que empezó el canal por hobby, también si es cierto esta noticia que ella está dando, que yo no sé por qué se tiraría a mentir y hacer una alegación tan fuerte contra alguien en YouTube y alguien tan popular como The Brian Show. Pero si es cierto esto, que es sinvergüenzada. Digamos, es que la señal de dólares se la utilizan en el de pesos también. Entonces imagínate engañar a una muchacha diciendo, ah, mira, te ganaste mil ochocientos pesos y eran mil ochocientos dólares. Y se mete el resto del pisto en la bolsa. ¿Qué? Eso es bien fregado. Si es cierto esta noticia es fregado. Miren, miren el video. Yo podría haber metido, como digo, el video de ella aquí en el mío porque ella dice que uno puede bajar y subir el video en sus canales. Pero, como le digo, no me riesgo en ese aspecto porque alguien puede denunciar a ella por calumnia o lo que sea. No sé, y eso puede afectar mi canal. Pero darle un vistazo y a ver qué es lo que piensan. Pero, me da lástima realmente cuando alguien, digamos, se aprovecha de la, no quiero decir la palabra ignorancia, pero tal vez por la falta de conocimiento de una persona sobre algo. Eso es bien fregado y más cuando es una muchacha. No olvides suscribir, bye bye.